Bienvenidos y bienvenidas ¿Era así? No, ¿cómo era? Muy buenas chicos y chicas No me acuerdo de mi intro ¡Chicos! ¿Qué hacemos? De verdad que no me acuerdo, no sé qué me ha pasado Me estoy haciendo viejo. Estamos aquí con otro episodio más de Resident Evil, pero hoy vamos a enseñar a la nueva Surbi jugando de killer ¿Vale? Para ver un poco cómo se juega contra estos tótems, cómo es de difícil encontrarlos por el sonido cómo es de difícil quitarlos cómo de agobiantes son, ¿vale? Y lo vamos a hacer evidentemente en el servidor de pruebas PTB Ya os digo, disculpadme por la tos La parte mala de esto es que es un server donde no hay ningún tipo de MMR, no hay ningún tipo de rank, por lo tanto las partidas se hacen por jugadores random y te puede tocar gente muy buena, te puede tocar gente muy mala Vamos a dar la opinión que tengo desde el punto de vista jugando, ¿vale? Porque ya hemos hablado de los perks, lo tenéis en el vídeo de ayer ¿Vale? De Micaela, desde el punto de vista del Surbi, pero hoy quiero ver esos mismos perks que explicamos en el vídeo de ayer si no lo habéis visto, ir a verlo y luego veis este Y, con la explicación, quiero ver cómo se sienten desde el lado del killer Si me toca gente mala, lamentablemente pues va a ser fácil Pero, quiero ver si me toca gente buena y ver un poco cómo se sienten los nuevos tótems ¿Vale? Y jugar un poco alrededor del rol del killer contra esto, ¿vale? Vamos a dar una partidita y a ver qué tal salen las cosas Vamos a ello A ver qué tal A ver si no tenemos una CK Por favor Por favor, lo pido Mapa grande para Nemesis Más asunto Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? No, noto la... Uf Noto la de esta más rápida Estoy detrás, tío Estoy detrás, bro Estoy detrás Madre mía Lo que juega esta gente Lo que juega esta peña Qué espectáculo dantesco acaba de hacer este hombre O mujer O cosa Vale, hay alguien aquí que quiere llevarse el hook rápido ¿Vale? Así que vamos a enseñarle por qué hay que respetar estas cosas, ¿vale? Ah, mira Saliste por aquí, ¿eh? Corriendo como putita Vale Vamos cargando Vaya pales Están tirando De puta madre para mí, obviamente Vale, han puesto un tótem ¡Grande! ¡Grande, zombie! Parte mala Me lo han mandado a la mierda corriendo pero grande, coño Necesito el nivel 2 Tío, al no llevar He dado muchos tentáculos en verdad Pero al no tener el nivel 2 Si me llega el shack la he moldeado No, tío Déjame darte, cabrón Solo necesito mi nivel 2 No quiero llorar Vale, aquí hay un tótem Como veis no deja marcas La fantasía ¿Vale? Lo mejor es esto Cogerla Colgarla y luego Luego quitáis el tótem ¿Por qué? Porque así son X segundos Que estáis por la zona Y son X segundos que tenéis de gratis Para campear Para campear un poco La cogemos Cuidado con la linterna de la pitch Lo ha intentado ¿Vale? Muy fuertemente Pero nos la llevamos al sotanito ¿Vale? Me va a hacer Me va a hacer la del death hunt ¿No? Sí Siempre Siempre funciona Venga Jugadores O sea Siempre que le des un golpe Y vaya Otra vez O bien Es típica situación Que dices Es que si no me salva O muriéndose Y colgándola Me muero O bien Te van a hacer Dejar ¿Vale? Entonces no peguéis Porque la van a liar Vamos a quitar esto ¿Vale? Totem fuera Necesitamos tener Visión De la pellita ¡A mí me veis! Oye No puedo creerme Que incluso En el server De pruebas La gente Se queda rusheando Y no va a salvar A la gente Bastante Cleanardo Me bloquea La puerta El zombie Vamos para acá Hola Piches Tiene balance landing A lo mejor Cuidado Me la puede liar Lo que tiene es Demencia senil Me parece a mí No han hecho Ningún generador Todavía Lo cual es extraño Oye mira Un pedazo de zombie Que me voy a farmear Ahora mismo Y otro ahí Mira El zombie bugueado Vale Vale Allí hay dos personas Impresionante Impresionante El zombie ¿Vale? Impresionante ¿Dónde estaba El shack? Mierda ¿Dónde está el shack? ¿Le ha colgado? Está por allí Hola Hola ¿Qué tal? Corre Corre Nice Se me Se me está haciendo Un poco complicado Porque estoy jugando Con más Eh Eh Velocidad Ratón De lo que suelo tener Un momento Los pro player Cuidado Cuidado con los pro player Chicos Puedo tener ya El tier 3 Eh ¿Cuántos tentáculos He dado? Y todavía tengo El tier 2 ¿Sabes? Normalmente tendría El tier 3 Ya de sobras Pero La verdad La verdad que Os doy un 10 Se ha ido a FK En el gancho Creo No Se ha ido a FK Esta Porque la he pillado Vaya Vaya Un poco de vacile Al killer Pero como me pilla Me voy a FK Literal No estoy campeando No estoy tuneleando No estoy pateando Jens Siquiera No estoy ni siquiera Pateando Jens Pero se van a FK O sea Ojo que no deja Sí, sí Deja marcas Come here, bitch ¿Qué haces? Buen palé Buen palé Buen palé Buen palé Chicos Cuando te golpean Hay veces que es muy In extremis Y ya le has dado La acción Y lo tiras ¿Vale? Pero si te golpeo Con tiempo No tiráis el palé Porque cuando tiráis palé Para empezar Lleváis velocidad de movimiento Que perdéis ¿Vale? Pam, 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 pam Y aparte Mientras haces esa acción Pues pierdes parte De los segundos Me hace tanta gracia Que el tío Se haya ido a FK Rageando Por la cara, tío No puedo estar jugando Más clean O sea Más limpio ¿Sabes? Otro muerto Vamos a patear aquí Pam, pam, pam No sé No sé si es que O sea Cuando yo lo he jugado Como yo sé correr Sé cómo utilizar El no dejar marcas Para volver al killer loco Y escapar ¿Vale? Pero claro Ahora estoy jugando Contra esta gente Y no sé si es porque Son malos o qué Pero no me está costando Trackearlos Pero es que creo que son malos Sin más Habrá que verlo En manos de alguien bueno Por eso Cuando yo lo he jugado Como surbi Parecía chetísimo Y no nos han hecho nada Iban todos los killers Perdidísimos, ¿no? Hola Menudo guantazo, ¿eh? Bien 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 en el sentido De que no ha tirado el palero Mal Cuando Nemesis tiene nivel 2 Dejad de hacer palés ¿Vale? O sea Si podéis Predropearlo antes de que llegue Para coger distancia Y poco más Porque Nemesis en el palé Le está regalando Los hooks Y todo Tranquila Tranquila Tranquila, por favor Ojo Está por allí, ¿eh? Está por allí Está por allí Y creo que es zona ¿Hay tótem en esa zona? No lo sé No lo sé No lo sé Pero quiero saberlo ¿Dónde estarás, pequeña? Te vi correr por aquí Bueno Me parece que Un poco rip ¿No? O pom O pom O pom O pom O pom A saber dónde está Ven Caramba La suerte del killer Vale Veamos si tengo una buena vista De las dos Aquí no está Zombie Vete para la puerta La estoy viendo No, no No puedo verla, tío Está ahí Bueno, mira Se escapa Está bien ¿Qué más? Venga, vete ¡Largo! Vete, coño A ver Es lo que hay Eh Pero se va arrastrándose Se va arrastrándose Vete, vete Vete, coño Vete No quiero verte No quiero verte Eh Bastante simple Eh No sé No sé No sé qué decir La verdad No sé qué decir Esta gente creo que simplemente eran malitos ¿Vale? Y por eso no le han sacado partido Porque Han tenido Casi todo el rato Tres tótems activos Con curación para todos Y no dejar marcas para todos Pero No le han sacado nada de partido No me ha parecido difícil Pero es lo que os digo Es lo que os digo Eh Si me toca gente buena Igual que cuando yo he jugado contra los otros Vas a tener lo imposible de hacerte Es lo que hay Es lo que hay No le han sacado